La policía del Cesar desarticuló una banda delincuencial dedicada al microtráfico en el municipio de Codasi. En las anteriores, gracias a la denuncia ciudadana que se viene realizando en el municipio de Codasi, logramos materializar con nuestra Fiscalía General de la Nación 11 allanamientos, donde logramos la captura de 11 individuos por orden judicial y dos personas por flagrancia. En ese momento se les allanó, en su momento a esas personas se les logró incautar más de 65 dosis, que las cuales iban a ser distribuidas en el casco urbano de base de coca, y 75 dosis de marihuana a estos individuos inmediatamente. De esta manera, gracias a la ciudadanía, gracias a la denuncia ciudadana y al apoyo de la Administración Municipal de la Alcaldía de Codasi, logramos con nuestra Fiscalía poder materializarla y sacar de circulación a estos individuos que venían causando tanto daño a esta población. Gracias a las denuncias ciudadanas se pudo materializar con nuestra Fiscalía, crear la noticia criminal para que de esta manera fueran expedidas las órdenes de captura y los allanamientos, y poder de esa manera poder sacarlos de circulación en ese municipio de Codasi, gracias a la Administración Municipal, que fue la que nos brindó el apoyo para poder llegar hacia esos puntos. ¿Desarticulada en la totalidad la banda de esta coronel? Totalmente desarticulada, 11 capturas, 12 en flagrancia, 11 por orden judicial de la banda de los surtidores. Hay que resaltar que hace algunos meses para acá ha habido un incremento en algunos delitos que tienen que ver con atracos callejeros que están relacionados por lo general con el microtráfico. Habían algunas zonas que estaban asediadas por este tipo de delitos y estábamos muy preocupados y la gente estaba desesperada pidiendo que acción de la policía. Quiero felicitar aquí a toda la policía en general, pero también a la ciudadanía que permitió, que denunció y que pidió que fueran aprendidos esta banda que estaba causando mucho daño. El apoyo que brinda la Administración Municipal básicamente tiene que ver con todo lo que es la logística para que se puedan desplazar, para que estén allá, y coordinar con la policía y para que se lleven a cabo este tipo de operativos que ya nos tenían de verdad acosados y la ciudadanía estaba desesperada con esto y estaba denunciando mucho que había algunos barrios donde ya no se podían entrar siquiera. Estamos pidiendo porque había unas zonas que de verdad que no queremos tampoco estigmatizar porque no es todo el mundo, pero la policía está trabajando en eso y la idea es seguir dándole los golpes para poder nosotros acabar con este tipo de delitos que es el microtráfico, que conlleva a otro tipo de cosas que es el atraco callejero básicamente. Abibulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa.